La fiesta del corazón de Jesús. En el año 1900, el Papa de ese entonces invitaba a todo el mundo a consagrarse al corazón de Jesús. Y por eso la Iglesia Catedral de Pasto lleva el nombre del corazón de Jesús porque fue en 1900, más o menos en esos años cuando se colocó la primera piedra y la primera piedra de la catedral la colocó San Ezequiel Moreno Díaz obispo en ese entonces de Pasto y le colocó la primera piedra en nombre del corazón de Jesús. Y también nuestros gobernantes declararon por la invitación del Papa luego que Colombia sea Colombia el corazón de Jesús. Y nuestros viejitos también recuerdan que fue corazón de Jesús. Por eso en nuestra parroquia tenemos aquí primero la bandera corazón de Jesús que está allí, el hetero corazón de Jesús en ti confío. Y ahí tenemos la bandera de la Iglesia, amarillo y blanco, es la bandera de la Iglesia que significa que está consagrada al corazón de Jesús y tenemos la bandera de Colombia que también es consagrada al corazón de Jesús. Tu familia debe estar consagrada al corazón de Jesús, tu corazón debe ser consagrado al corazón de Jesús. Entonces, el corazón de Jesús, hoy hablar del corazón de Jesús y para vivir el corazón de Jesús podríamos decirlo en tres campos, amor, humildad y servicio. Las lecturas nos hablan hoy, ¿sí?, de el amor. Primera lectura, el Salmo y el Evangelio nos habla del pastor, ¿no? Y si pudiéramos hablar en tres palabras del amor podríamos decir que primero, Dios nos ama. Segundo, que el amor de Dios es misericordioso. Y tercero, que Dios se alegra cuando nosotros aceptamos ese amor. y el símbolo, el primer símbolo, ¿sí?, de que Dios nos ama es el corazón de Jesús. Es el primer símbolo porque es amor, ¿no? Y a veces uno no entiende, ¿no? Hay cosas que la razón, ¿sí?, no entiende las cosas del corazón. ¿sí? Por ahí cuando Fercho estaba enamorado decía, es que tengo razones del corazón que la razón no entiende y a ti te amo, le decía, ¿no? A Claudio, ¿sí? Mira, hay cosas que no se entienden, ¿no? Mira, yo creo que alguien respetando mucho a papá, ¿no? Los papás son muy buenos, ¿no? Pero la mamá de uno tiene un corazón distinto, ¿no? Un corazón, vea, la mamá lea, uno puede ser una porquería con mi hijo, ¿no? Y ahí está la mamá. Lo está defendiendo, lo está cuidando, y al que más protege al hijito, más pinta que es, ¿no? ¿sí? Al más joyita, ¿no? Al más complicadito, ahí está, ¿no? ¿sí? Ahí está la mamita viendo que al hijito no le falte nada, viendo que el hijito lo tenga todo, se preocupa bastante, y la mayor no puede dormir cuando un hijo de pronto está mal, no puede dormir cuando un hijo de pronto toma determinaciones equivocadas, la mamá no puede dormir, ¿por qué? Porque ella entiende y ha tomado muy bien lo que es el corazón, el corazón de Jesús, donde la base y el fundamento es el amor, ¿sí? Si no, ustedes acerquen a la mamá y pregúntenle, y verá que la mamá tiene un corazón, un corazón, por eso se llama un corazón de madre, ¿no? Que lo perdona, que lo disculpa, ¿sí? Que a pesar que le duele a veces nuestros malos comportamientos como hijo, pero ella, a pesar de que hacemos cosas malas, ella nos apoya y queriéndonos siempre sacar de las cosas que estamos equivocados. Entonces, miren, eso se llama corazón, ¿sí? Y alguien que vive el corazón, lo que es el amor, siempre es mamá. Yo creo que en un gradito un poquito más que papá, ¿no? No es que los papás no sean malos, sino, papás son buenos, ¿no? Pero yo creo que las madres ganan, ¿no? Ganan un poquito, ¿sí? Entonces, hombre, eso es el amor y es el corazón de Jesús. Es decir, ¿qué dice Dios? Dios nos busca siempre. Dios nos busca siempre. Así nosotros cometamos errores, fallas y Dios nos busca no para condenarnos, ¿no? ¿Sí? Así como cuando un hijo se va, ¿no? Yo le cuento porque yo he tenido muchas experiencias en las diferentes parroquias donde yo tenía estado, ¿no? Y un hijo se va. A veces, en el campo decía, se me fue mi hijito, decía la mamá, ¿no? Y para dónde se fue? Al Quindío, a trabajar, a coger café. Pero en el norte de Nariño siempre los hijos iban para el Quindío, al eje cafetero. Y la mamá siempre lo esperaba. Y cuando encontraba unos abrazos, ¿sí? Mire, eso es amor. Es la primera palabra. La segunda palabra es la humildad. Mire, para que, para que yo pueda vivir según el corazón de Jesús, tengo que tener una cualidad muy importante que es la humildad. Es decir, que yo tenga la capacidad de tener la humildad de reconocer que yo fallo. Que yo no tenga la capacidad de pensar que yo no soy perfecto, ¿no? De ahí empieza, ahí empezamos nosotros a ser más humanos. ¿No? No cuando yo exijo al otro, sino cuando yo me veo que yo también tengo mis errores, cuando yo veo que tengo mis fallas, cuando yo veo que tengo mis falencias, y entonces digo, no, yo soy humano, yo fallo, y también cuando el otro falla, trato de entenderlo. Entonces, ahí viene la humildad, ¿sí? Así como le fallo yo a Dios, porque todos le fallamos a Dios, también, si el otro se equivoca, también fallar. Pero, tenemos que tener algo importante, que es que nosotros tengamos la capacidad de reconocer nuestras fallas. La humildad de reconocer al otro, y reconocer nuestras fallas. Y cuando hay que pedir perdón, pedir perdón, cuando hay que pedir disculpas, hay que pedir disculpas, ¿sí? No hay que llenarnos de orgullo, de prepotencia, de arrogancia, porque eso es contrario al amor, eso es contrario al corazón. ¿Sí? Entre más nos perdonemos, entre más nos disculpemos, es porque más nos amamos. porque el termómetro para el amor, ¿sí? se llama, el termómetro del perdón se llama amor. El que ama bastante, perdona bastante, el que ama poco, perdona poco. Entonces, hay que llenarnos de humildad para reconocer que fallamos, pero también para perdonar a quien ha fallado. Y la tercera palabra, ¿cuál es? Servicio. ¿Sí? Una persona que ama, ¿sí? Mire Dios, Jesús dice, yo he venido a servir y no a ser servido. Las personas que aman, las personas que tienen amor, se las conoce por el servicio. Están prestos para servir, ¿no? Están prestos para dar la mano, están prestos para ayudar. Entonces, yo creo que es algo importante que tú y yo cada día busquemos servir más y más. Y mire que eso es lo que lo que nos vamos a llevar cuando nosotros tengamos que morir es eso. La cantidad de servicio que hicimos a los demás. ¿Sí? El servicio que prestamos al otro y empezando a hablar con el esposo, qué servicio tú prestas al esposo, la esposa, qué servicio le prestas a tus hijos, qué servicio le prestas a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, qué servicio prestas tú a tu empresa. Mire, el servicio que en nuestra vida sea un constante servicio y que sea una forma de ayudar para que se preste bien el servicio, ¿no? Que nosotros no seamos como las trabas, ¿no? Que nosotros no seamos como los filtros, ¿no? En algunas empresas para llegar, mire, por aquí está uno y para llegar acá al gerente le ponen un mundo de trabas, ¿no? Un poco de filtros, ¿no? Primero aquí pasa este filtro y ya llega otro filtro y llega otro filtro y llega otro filtro, ¿no? A veces se parece por allá en el país de las maravillas como el servicio de salud, ¿no? Uno tiene que ir allá y rogar y mendigar que en el país de las maravillas, no en Colombia, sino que toca mendigar allá que de pronto le den una cita, ¿no? Médica, ¿no? Sí, alguien con el médico general, ¿no? Y uno le da el ámbito y después dice no, es que se cayó el sistema. Entonces no hay cita médica, ¿no? ¿Sí? Y entonces, a ver, para la próxima semana y a ver si de pronto dicen, ¿no? Y hasta el fin que consigue la cita médica, ¿no? Y le ponen travitas allí, bueno, hasta que al fin lo miró el médico y después del médico general para tener una cita con el especialista es un milagro, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, algunos cuando ya se mueren hace dos años después le llega la cartica que ya tiene la cita con el especialista para que vea qué enfermedad tiene, ¿no? Entonces son filtros que no ayudan a que se preste un servicio, que tú no tengas ningún filtro, sino que tú tengas siempre en tu pensamiento, en tu ser, el estar siempre sirviendo, que no saques excusas ni disculpas para servir, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos a alguien, vea, Ferchito, quiero pedirle un favor, no es que no puede, pero espérate que no te he pedido un favor todavía, ¿no? A ver, mira, a veces nosotros somos así, ¿no? Cuando alguien dice, ¿ves que le quiero pedir un favor? No puedo, pero espérate, yo no te he pedido un favor, ¿cómo tú sabes si puedes o no puedes? ¿Sí? Mire, que eso no esté en nuestros corazones, en algunos de nosotros tenemos ese pensamiento, no eso, ¿no? Si alguien nos va a pedir un favor, nosotros ya, ah, este tipo mía le pide un favor, no puedo, es que estoy afán, ¿no? Es que tengo una cosa, es que tengo, mire, eso no es, eso no es del corazón de Jesús, eso no es del amor, entonces siempre donde tú estés, como tú estés, estés siempre con las puertas abiertas de tu corazón para servir, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre,